Recordad el bote luminoso que cambia de color que hicimos en el episodio anterior que era muy sencillo y para encenderlo y apagarlo necesitábamos desmontar la batería. Hoy vamos a hacer una versión 2.0 que nos permitirá tenerlo encendido o apagado simplemente inclinándolo. Si lo ponemos tumbado se quedará apagado y si lo ponemos vertical se quedará encendido. Para ello utilizaremos un interruptor de inclinación que es un pequeño dispositivo que lleva dos contactos y una pequeña bola metálica. De forma que según se incline en una u otra dirección abrirá o cerrará el circuito. Ahora sólo tengo que conectar los tres componentes en serie. El diodo LED, su pata larga va al polo positivo de la batería. Por otro lado nos tocará conectar la pata corta del LED con una pata del interruptor de inclinación y a su vez la otra pata del interruptor de inclinación con el polo negativo de la pila. Recordad que esta era una pila tipo CR2032 de 3 voltios. Las conexiones a la batería las haremos como en el episodio anterior con un trozo de cinta adhesiva o de celo pero las conexiones entre las patas de los componentes no van a quedar bien si las hacemos con cinta adhesiva. Se moverán y no hará buen contacto. Lo ideal sería soldarlas pero dado que eso añade una complejidad al proyecto os voy a enseñar un truco. Necesitamos un cable eléctrico de tipo multifilar. Los tipo monofilar como este de aquí que simplemente sale un alambre de cobre no nos vale. Los cables eléctricos normalmente suelen ser multifilares, llevan muchos hilos. Entonces si lo pelamos podremos sacar un hilo de cobre fino. Ahora simplemente junto la pata corta del led con una de las patas del interruptor de inclinación así en paralelo y enrollo el hilo de cobre de forma que hace sujección y contacto a la vez. Retuerzo un poco entre sí los extremos para que no se separen tirando doblo los extremos de las patas tanto del led como del interruptor y ahora simplemente un poquito de cinta adhesiva o celo para que quedeis lado por ejemplo de la batería. Ahora conecto a la batería la pata larga del led al positivo y la pata sobrante del interruptor de inclinación al negativo. Lo sujeto con cinta adhesiva el led que apunte hacia abajo y el interruptor de inclinación hacia arriba. Pongo un poquito más para asegurarlo mejor para que no deslicen las patillas respecto a la batería ponemos por detrás otro trocito de cinta adhesiva. Observad que cuando el interruptor de inclinación está vertical el led se enciende y cuando lo inclinamos se apaga y ahora ya lo vamos a conectar todo a la tapa del bote por tanto para que quede vertical encendido tendrá que ir conectado así. Podría pegarlo muy fácilmente con una pistola de silicona o cola caliente pero lo voy a hacer con celo. Pues ya tenemos terminado nuestro proyecto simplemente debemos tumbar el bote cuando queramos apagarlo. Aquí tenéis otro en un bote más pequeño y con un diodo de parpadeo más rápido. Como podéis observar en este segundo la pila está nueva. Un saludo a Jerónimo Ramos Mauricio Varela y José Manuel Taborda estos tres de Roldanillo, Colombia alumnos como no del profesor Diego Lugo y luego saludar también de España a Zoe Ferrer que está en Cuenca y a la clase de tercero D del Instituto Félix de Azara de Zaragoza a ver si un día nos encontramos por la calle. Nos vemos el lunes en CienciaVid. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!